He estado examinando detenidamente el proyecto. La conclusión es sencilla. Hay que limpiar, despejar, borrar. Hay que restar para sumar. Puedo hacerlo mejor, Liz. Puedo hacer que todo desaparezca de golpe. Ted Farrow Presidente de la empresa más poderosa y más rica del mundo. Farrow Automated Systems. Tras haber ayudado al mundo entero para su salvación de la crisis ambiental, volvería a poner en riesgo al planeta entero y a la vida misma. Esta vez con un fallo que todos conocemos en su línea de robots pacificadores, la serie Chariot. Un fallo que los volvía independientes de ellos mismos y no respondían más a los altos mandos de él. Típico de humanos. ¿Pero qué provocó este fallo? Aún no lo sabemos con certeza, pero sabemos que este fallo podía resolverse y que fue tal vez puesto intencionalmente por Ted. Pero aún así, sigue ese misterio. Continuando con la historia, la humanidad está en las últimas y el proyecto Zero Dawn fue puesto en marcha. Ted estaba involucrado hasta cierto punto con el proyecto Zero Dawn, pues su empresa era quien lo estaba financiando. Tras la muerte de Elizabeth Sobeck, parecía que la humanidad renacería y que el proyecto saldría excelentemente. Pero no fue así. Me quedé afuera del control principal. Permiso alfa anulado. ¿Qué carajos es el permiso Omega? Ay, no. Personal alfa. Siento alarmarlos, pero tienen que escuchar, ¿ok? Lo que voy a decir. Esto no es fácil. Verán. Dejen de intentar acceder al sistema, ¿ok? Verán, la cosa es... Dije que no intenten acceder al maldito sistema. Lo que quiero decir es que no dejo de pensar en la gente que vendrá después. Esos inocentes. Hombres y mujeres libres de culpa. ¿Vamos a darles conocimiento? Como si fuera un don. Ted, Ted. Ya habíamos hablado de esto. Apolo posee más de 3.000 medidas de seguridad. No es un don, es una enfermedad. Ellos son la cura y vamos a darles la enfermedad. ¿Nuestra enfermedad? No. No podemos. Y no es tarde. Si hacemos un sacrificio. No tiene por qué ser así. Ya lo es, Amina. Lo hice hace 3 minutos. ¿Por qué Apolo? Ya no está nada. Hasta la última copia. Sacrificio. No es un sacrificio. Es la erradicación de la cultura. Bastardo chiflado. Milenios de cultura. Lo siento. De verdad. Pero para proteger a los inocentes. Otros inocentes deben morir. Alerta de emergencia. Ventilando la atmósfera. ¿Qué pasó? ¿Por qué Ted Farrow quiso destruir todo? Pongámonos en su papel por un momento. Él era el causante del fin de la vida misma. Sinceramente cualquiera estaría mentalmente destruido por ese motivo. Podríamos pensar que en una búsqueda de amendar sus errores, encontró soluciones muy radicales y erradicó a los alfas y a Apolo. ¿Pero solo destruyó eso? Si recordamos, Hades fue idea de Ted. Pues pensaba que si el proyecto salía mal, tenía que borrarse y empezar de nuevo hasta que saliera correcto. Tiene sentido esta propuesta, ya que era incierto el futuro de Gaia. Pero resulta curioso como Hades despertó por una señal extraña. Y que Hades asumiera el control de las viejas máquinas de Ted. ¿No creo que hay mucha coincidencia en esto? A lo que podríamos llegar, es que, ¿y si Ted después de destruir a los alfas y a Apolo, preparó un plan para destruir completamente a Gaia y a la vida? Y se preguntarán, ¿pero Ted sería capaz de hacer este plan? Lo más probable es que sí, ya que él también era científico y tenía un gran conocimiento y manejo de la tecnología. No por nada él fue quien negó el acceso a los alfas, y por si no se dieron cuenta, Omega es la última letra del abecedario griego, lo último al mando. ¿Y quién sería el último mando en el proyecto Zero Dawn? Así es, Ted Farrow. Él les negó el acceso a los alfas. Además, había de las llamadas puertas traseras, donde podía ver lo que hacían en un sistema de las redes de focos sin que se dieran cuenta. Tomando esto en cuenta, él es potencialmente peligroso. Además, no sabemos cómo y cuándo murió. Solo sabemos que se quedó en su pirámide, desde donde veía el proyecto Zero Dawn, y con las puertas traseras de la red, tal vez pudo espiar y ver los puntos donde podría atacar. Además, no olvidemos las palabras que él dijo. Puedo hacer que todo desaparezca de golpe. Creo que las piezas se encajan muy bien en esta teoría. Lo último que nos queda es confirmar. Esperemos que en Forbidden West, se hable más sobre qué hizo y qué pasó con Ted Farrow, y nos dé las llaves para abrir los misterios de este maravilloso juego. ¿Ustedes qué creen sobre Ted? ¿Creen que estaría capaz de hacer un plan tan alocado como este? La verdad es que tiene un misterio increíble, y espero con ansias el próximo juego, para poder encontrar y resolver estas dudas que tengo. Sin más por el momento, hasta la próxima.